¿Qué es la investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente? Para tal efecto, simultáneamente al procedimiento de detención se efectuaron algunas órdenes de entrada y registro, tanto en el sector céntrico de Santiago como en algunas comunas del sector sur, logrando la ubicación de un departamento también que lo mantenían como casa de seguridad, así como también dinero en efectivo y diversas especies producto del mismo tráfico de drogas. Haciendo un total de un poco más de 48 kilos de cocaína que iba a ser distribuida principalmente en el sector céntrico y en el sector poniente de la capital.